Primero de la decisión de querer poner los dos apellidos y después surgió la duda de ella, de por qué no el apellido materno averiguamos y nos dimos cuenta que no se podía, legalmente no se podía no estaba permitido por la ley del nombre y ahí fue cuando empezamos a insistir, a averiguar, a ver si había alguna forma nos pareció genial tratar de dar vuelta a esta situación porque nos parece un acto de discriminación hacia la mujer bastante terrible, poder poner el apellido a tu hijo en lo esencial ya es terrible entonces se nos dio esta oportunidad y la aprovechamos para poder modificar un poco las cosas, estamos tratando de que se modifique la ley insistiendo para poder llegar a ese punto creo que esto se siente un presente bastante importante para llegar a ese punto Fue una lucha, fueron 5 meses, 5 largos meses pero bueno, nosotros estábamos convencidos ya desde el embarazo que queríamos llevar esta lucha adelante y la verdad que estamos muy contentos porque no pensamos que iba a ser de esta manera nosotros íbamos a ir a la vía judicial, estábamos convencidos de que lo íbamos a hacer y bueno, finalmente la directora del registro de las personas se puso al hombro de esta causa y bueno, marcó un precedente también en que un registro provincial tome como propio una temática que tiene que ver con la igualdad de derechos Es el objetivo de esta decisión que tomamos que en cada familia, en cada hogar se presente este debate que ninguno de los dos tiene más derecho que el otro de poner el apellido a su hijo y está buenísimo, hay gente que opina a favor, hay gente que opina en contra como todo, pero me parece que ya está buenísimo el hecho de que se debata La idea de tomar esta lucha tiene que ver con eso, con romper con ciertos esquemas y por ejemplo la ley del nombre que es del año 69, o sea de un gobierno de facto donde bueno, la sociedad patriarcal digamos reinaba en todo su conjunto y la toma de decisiones y la toma del poder siempre fue por parte de los hombres en muchos aspectos, la mujer siempre quedó relegada entonces nosotros creemos que es fundamental en el marco de igualación de derechos que hay ahora con la ley de matrimonio igualitario bueno, con todos los avances gigantescos que está habiendo nos parece importante que es dar esta modificación también porque es una igualdad de derechos, no es poner a nadie no es la mujer primero o el hombre después sino que se trata de poder elegir como todo, tenés gente que opina a favor tenés hombres que están totalmente ofendidos y creen que le está sacando los derechos el derecho de poner el apellido a su hijo lo cual, nada que ver de hecho nosotros no queremos que ninguno de los dos tenga más importancia que el otro sino que nosotros aprovechamos la oportunidad para demostrar que en realidad ninguno de los dos vale más sino que se puede elegir se puede debatir y llegar a un consenso en cada pareja